El 20 de septiembre, las miembros de iLit sorprendieron a los internautas luego de mostrar su apoyo abiertamente a la nueva formación de 5050, comenzando con Yuna, miembro de iLit, quien publicó en la cuenta oficial de X del grupo Channel Uni Yewon, muchas felicidades por su debut, siempre las apoyaré, fighting. Posteriormente, la miembro Iroha también agregó, felicitaciones por su debut, sigamos animándonos y luchando juntas. Además, Wong Hee dijo, Channel Uni, Yewon Uni, muchas felicidades por su debut, quiero estar en el mismo escenario con ustedes, siempre las apoyaré. Las miembros de iLit también publicaron un póster de la nueva canción de 5050 en su página oficial, y es que como he sabido, las miembros de iLit junto con Channel y Yewon, miembros de 5050, participaron previamente en el programa de entretenimiento de JTVC, Arjunek. Por este motivo, las miembros de iLit han dado un paso adelante para apoyar a la nueva formación de 5050. Ante este apoyo, muchos fans estuvieron felices de ver que las miembros, después de debutar en diferentes grupos, aún se apoyaran mutuamente, aunque algunos les pidieron a las miembros de iLit que eliminaran las publicaciones, debido a que esas personas todavía están realizando boycott contra la nueva formación de 5050. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!